En este momento vamos a ver el trabajo que realizaremos para complementar nuestro diseño de legado y sostenibilidad que estudiamos en días anteriores. Vamos a recordar nuestro concepto sobre el cual trabajamos todo el lineamiento nacional. Colombia es potencia mundial de la vida y el deporte es un constructor de paz. Por lo tanto, ese concepto está ligado a impulsar en los territorios el deporte mediante el trabajo transversal de los ejes estratégicos con el medio ambiente, la economía sostenible y las comunidades. En ese ejercicio hay que cruzar los lineamientos internacionales, como lo vimos, de los objetivos de desarrollo sostenible y enunciamos cuáles eran los que aplicaban con base en el plan de desarrollo. Y debemos incorporar también en esos lineamientos internacionales para el modelo de legado, los lineamientos dados en el MINEP 6 y el ejercicio que ha hecho Pisan Sport para mostrar cómo la educación para la paz, la vida juntos y la gobernanza van de la mano a crear. En educación de calidad, habilidades, entornos de aprendizaje, para el entendimiento del deporte como motor de desarrollo, la cultura y la paz. Y por otro lado, vamos a encontrar que en vida juntos vamos a trabajar los objetivos de igualdad de género, reducción de desigualdades y acción por el clima. De tal forma, entonces, que todos podamos hablar de ejercicios relacionados con la equidad de género y su diversidad, seguridad, liderazgo, empoderamiento, inclusión y temas de migración. Para que posteriormente a futuro digamos qué es lo que dejan los Juegos Nacionales, estaríamos hablando de gobernanza del legado de los Juegos Deportivos. Como tal, entonces, habría un esquema que deje de prevención de violencia, aliados estratégicos y construcción con la sociedad civil y académica para alcanzar esos resultados. ¿Cuáles? Pues el reforzamiento de esas capacidades locales, la evaluación e impacto de los programas y mentoría en sostenibilidad con los atletas y los voluntarios. Todo ello, entonces, redunda en unos grandes objetivos, crear el sentido de urgencia del deporte en la comunidad, ampliar la capacidad de los productos y servicios sostenibles en las ciudades armando clúster, garantizar la continuidad de la cultura y la sostenibilidad en el deporte, adicionalmente el desarrollo de un enfoque integral en la sostenibilidad y la promoción de esa gobernanza del legado a partir de la evaluación. Es importante saber a quién le queda qué y cuál es su responsabilidad. Estamos hablando, entonces, de una responsabilidad compartida que nos lleva, entonces, a pensar ese diseño. Como lo vimos en nuestra reunión anterior, ese diseño tiene cuatro dimensiones de todas las once que podíamos haber tomado. Agrupamos en deporte, en la parte social, en lo económico y en lo ambiental, desarrollando esos objetivos alrededor, vinculando objetivos, indicadores, resultados esperados, posjuegos, metas, responsables y la correcta alineación con los ODS. Vamos a chequear, entonces, que si es así, con estos elementos, el concepto de legado a partir del Plan de Desarrollo Nacional, todos los lineamientos internacionales dados en el MINEP 6, con los lineamientos dados por el Comité Olímpico Internacional en su estrategia de legado, vamos a encontrar que nuestro diseño de legado va a estar desarrollado en esas cuatro dimensiones que observamos. Así aparece, entonces, en este enlace que ustedes van a tener para llegar a trabajar todos esos componentes y metas de legado. Entonces, vamos a entrar aquí a este link que aparece aquí, actividades como tal, y vamos a encontrar una plantilla, una plantilla que muestra esas dimensiones, el plan de legado y la estructura. Entonces, el plan, el delegado y la sustentabilidad. Vamos a hablar de las dimensiones, delegado, las trabajamos ya, cuatro. Esas cuatro dimensiones se pueden desarrollar en cinco políticas que, como ustedes las van a ver a lo largo de la presentación de la estructura, pues, están relacionadas con lo que ya escribimos en nuestra estructura anterior. Anterior. Temas. Lo vamos a desarrollar, esa dimensión en 22 temas, dependiendo de las características, con unos objetivos a trabajar, a los cuales los hemos codificado para que sea más fácil en el momento de la construcción, con el seguimiento y ver por cada estructura de juegos, quién le corresponde desarrollar y documentar este tema. Hemos construido unos objetivos para alcanzarlo con unos indicadores propios de ese objetivo y unos resultados esperados posjuegos. Ahí los estaremos pensando hacia un año, cinco años y diez años de juegos. Sería como nuestra estructura a pensar. Y, posteriormente, para que alcancemos esos resultados, pues, tendríamos que tener claramente esas metas relacionadas con esas políticas que hemos hablado. Entonces, hay una descripción de la meta, de cuál sería su forma de documentarla. Y por cada una de las sedes vamos a diligenciar una a una de las cuadrículas y que nos pueda decir, pues, la realidad en cada uno. En algunos aplicar a unas, en otros aplicar a todas. O también podemos hacer que se complementen cada una de ellas para alcanzar una sola meta. Es decir, que podamos tener un y una meta total, que podamos establecer número de personas capacitadas, número de jueces actualizados, número de escenarios como tal. Vamos a identificar los responsables antes y durante los juegos. O sea, qué unidad es la que va a estar en ese momento a cargo. Y esta es la lluvia de ideas, de las actividades que podemos realizar en conjunto con aliados estratégicos, con stakeholders. No vamos a trabajar solos. Nuestra misión en legado y sustentabilidad es vincular a la comunidad, vincular a las empresas, a las ONGs y a las instituciones de carácter cuyo trabajo se dé en este momento transversalmente a juegos. Ejemplo, autoridades ambientales, ONGs, comunidades educativas, organizaciones de liderazgo de jóvenes, organizaciones o instituciones de otros sectores. Aquí vamos viendo cómo se alinea cada uno de esos ejes, dimensiones con los ODS planteados. Ese es como el ejercicio que tenemos que hacer. La alineación que hacemos con la Agenda 2020 más 5, que es la del Comité Olímpico Internacional, frente a cómo vamos a mover esas cuatro dimensiones que allí están planteadas. Y quién será el responsable de recibir todo este ejercicio y toda esta actividad después de juegos. Algo que se denomina la gobernanza del legado. El trabajo entonces a realizar es que por cada uno de las sedes vamos alimentando esta misma cuadrícula y que será la guía o el norte de cada uno para desarrollarlo. Entonces cada grupo deberá copiar la cuadrícula y es lo que de alguna manera va a ser nuestra mapa guía que se imprime en una sola hojita. Van a ver cómo luego este ejercicio que está aquí será un gran ejercicio que nos permitirá ver integralmente todo lo que vamos a entregar como legado. Que se adicionará o se complementará con la dimensión deportiva que se realiza con el área técnica y será parte de la memoria de los juegos. Así las cosas, entonces si vamos a ver, por ejemplo, en temas ambientales, que es donde pudiera desarrollarse más creatividad de pronto cuando hablamos de sostenibilidad, el tema de manejo de residuos, el tema de reciclaje, el de la huella de carbono, las actividades académicas como el Congreso, pues tienen unos indicadores claves para hacerle seguimiento. Su misión es revisar esos indicadores, revisar esos resultados esperados, revisar las metas y proponer, si en el caso que haya alguna mejor opción, hacerlo frente a quiénes son las personas que estarán responsables en la organización y también las actividades que se hacen. Recuerden que nosotros este ejercicio delegado lo hacemos articulado con los compañeros del ministerio, los compañeros del comité olímpico, los compañeros que están en las secretarías de deporte de las sedes a nivel municipal, a nivel departamental y también con las comunidades tanto educativas como sociales, al igual que empresas, al igual que empresas proveedores que trabajan estos temas y que se vinculan con nosotros a alcanzar estas metas. Entonces, nuestro gran ejercicio es poder documentar que esas dimensiones social, económica, de infraestructura, de ambiente y deportiva, tienen entonces un compromiso de todos y necesariamente el presupuesto será el presupuesto de otras áreas, de otros estamentos que pueden distribuir o destinar esos recursos para las acciones que estamos proponiendo que son legado de juegos. Gracias.